¡Un, dos, tres, familias! La comedia entretenida. ¡Un, dos, tres, familias! ¡Súper, súper div! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción de la cuarta temporada! ¡Por fin! Bueno, pero antes voy a hacer un refresh de lo que fue la tercera temporada. No. ¡Ah, no! Pero, pero, claro, claro que estuve. Pero déjame... ¡Zambo Times! ¡Qué chique ese periódico! ¡Me encanta! ¡Seguro hay fotos mías! La noche de ayer se estrenó la cuarta temporada de Tres Familias, recargada con nuevos personajes y divertidas ocurrencias. ¡Apito! ¡Solo a ti se te ocurre! ¡No la desplazó una! Y es que en esta ocasión, cada familia vivirá nuevas realidades, empezando con los plazalagos, que tendrán que vivir en otras condiciones porque se quedaron sin plata. ¿Para cuándo usted cree que podría cancelar el valor de la entrada? El valor de la entrada. Me van a entregar un cheque. Es el cheque de la liquidación de mi empresa. ¿Verdad? Entonces, ese cheque, pues, tengo pensado usarlo para cancelar la compra. La nena sufre un trágico accidente y pierde la vida. ¡No! 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 Carla ahora se pone a trabajar en una inmobiliaria para pagar todas sus deudas, mientras Carlos Baca toma otras decisiones porque lo votan de su casa con sus hijos y Fátima. ¿Qué pasa? A ver, a ver. Quizá usted desconoce de ley, pero a mí la ley me ampara por tres meses. Pero lleva cinco sin pagar. En algún momento me voy a ir, madre, pero no voy a ir. No, 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 si no son las cosas. Usted me desocupa, me desocupa y punto. Gregory es culpado de la muerte de la nena y Luis Ernesto toma una fuerte decisión, llevándolo preso, mientras que Genaro y su familia no soportarán esta difícil situación. ¿Tú otra vez? Yo no hice nada, papito, por favor. No se lo lleven, él es inocente, por favor. Nosotros sabemos que eres inocente, te vamos a sacar de aquí, papito. ¡Quédate tranquilo! ¡No, papito, papito! Pero la culpa de la muerte de la nena es Armando Paz, quien regresó para tomar venganza. Esto sucedió a la altura de Zapotal. Escenas de dolor se ven reflejadas entre los allegados de la víctima, quien pereció dentro del automóvil al momento de su explosión. La policía se encuentra tras la pista del vehículo fantasma y de su conductor. Los Bacagalindo ahora sufren en la calle. Tendrán que vivir en las villas modelos. ¡Uy, de verdad que te estáis bien bonito, patrón, ahora sí vamos a ser a niñados. Así es. Oiga, ayúdame un ratito que penílte rompirlos. ¿No quieren hacer más escándalo para entrar, ah? No importa, yo quiero ver mi cuarto y el más grande es mío. Papito, cuidado con rayar las paredes. No, 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 cuidado con las paredes, mi amor, por favor. Agapito se encuentra con un viejo amor haciendo de las suyas, mientras que doña Yoko es convencida por su pellejudo para vivir con él. ¿Qué opinión? Mi amor, de los chicos que ya son libres, de lo que vuele, de lo que se independicen. ¿Y yo? Yo estoy enferma, me dejan sola, botada en esta casa. No suena el drama, eso es drama. Me duele la espalda, no puedo hacer muchas cosas. No, mi amor, tenemos la casa para nosotros dos solitos. ¿Ay, qué crees? Que yo voy a ser tu sirvienta, que te voy a planchar a limpiar la cocina. Pues no, mijito, te equivocas conmigo, yo no soy sirvienta de nadie. Los Tomalacabezas tendrán un nuevo hogar porque Genaro consiguió trabajo de guardián. Oiga, yo a usted lo conozco. Claro que nos conocemos, yo también la conozco a usted. Usted era la novia de Agatha. ¡Shh! ¿Qué? Cáchese. ¿Qué? Las señoras como yo no pueden andar revelando los tipos de personas con que han habido en su pasado. La dueña de la urbanización donde estas tres familias vivirán dará reglas a Lulú. Yo se lo hago. Tú, tú acabas de decir, por favor, si tú no has hecho nada en tu vida. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué vino a criticarme aquí? No. He venido a darte las reglas de la urbanización. ¿Y qué sorpresas traerá hoy el segundo capítulo de Tres Familias con un nuevo personaje que pondrá a todas un poco celosas? No se lo pierda para En Contacto Verónica Camacho. Súper, súper divertida. Un, dos, tres, la comedia entretenida. Un, dos, tres, super, súper divertida. ¡Ay, Ernesto!